¿Qué pasa con el barrio Los Chorros? ¿Cuál es la problemática como tal? La problemática es que cada vez que llueve nos inundamos. Siempre se nos sube el caño y nos inunda prácticamente la mitad de la casa. Frente a esto entonces, ¿cuántos documentos han expedido colocando en conocimiento lo que afrontan? Hemos enviado ya aproximadamente 20, más los que faltan por enviar. Videos, fotos, todo ha estado muy completo, pero no, respuesta no han enviado todavía. O sea, no ha venido nadie de la administración, de ninguna empresa a hacer inspección, a visitarlos, a preguntarles, a decirles qué sucede. No, desde 2008 tenemos esa problemática y ya nos hemos inundado varias veces y no han podido dar una respuesta que nos tranquilice para nosotros a ver si hay avance o no en este caño, pero la canalización está en veremos. Junto con la inundación, ¿qué otras afectaciones presentan? Bueno, los malos olores, los mosquitos, fuera de eso trae mucho escombro, mucha tierra, mucho lodo. Siempre deja la problemática del caño. ¿Y usted vive con niños, adultos mayores o acá en la zona aledaña? Sí, acá se presentan muchos niños, incluso ellos vienen a jugar acá por estos ladres. Tengo un bebé de 7 meses. En la parte de atrás también hay otros niños de entre 13 y 14 años. Bueno, Jefferson, ¿cuál es el llamado que se le hace a la administración y a las entidades para que le presten atención a esto? Que por favor nos den una pronta respuesta, nos ayuden con esta canalización, tanto para los niños porque muchos han caído acá también y pues esa es la problemática, los mosquitos, las inundaciones, todo. ¿A qué dirección lo pueden ubicar? Esta es Transvesal 7, 2250, Vario Los Chorros.